Hace mucho tiempo me han pedido que usara la... Y esto fue lo que pasó. ¿Se ha de campear? Va a caer, cabrón. Poliquetes, fíjate a ver un nuevo video. Por eso que así yo les tengo dos partidas con el fósil Nikita. Un arma que traje desde que salió y que no volvió a ser de manera seria hasta este momento. Y después de ese lapso de tiempo, han mejorado bastante esta arma a tal punto que es demasiado destructiva. Tanto así que me dijeron hacker por reventarnos con esta arma y el cardombo en Warfare. La clase es la siguiente y honestamente no le veo ningún punto malo para esta arma Para el gusto vale más la pena usarlo como su fusil ya que con esta configuración sumente notoriamente su movilidad Y no es para la difícil controlarla En cambio como fusil de asalto creo que valdría más la pena a las 44 Pero por lo demás es una excelente opción bailar con un francotirador o con lo que gusten Si acaso sugiero que si lo tuyo no sea tan agresivo Perfectamente puedes usar prestigitación en cambio y usar accesorios que te ayuden a controlar mejor el arma Me gustaría que comentaran que tal les parece Y estaré buenos en apuestas para apreciar en cuanto tiempo la van a nerfear Porque no es broma cuando les digo que revientas a cualquiera sin importar el rango Por lo que gente dejen ese like para que youtube les siga recomendando Y sin más que añadir nos vemos en la próxima Hasta luego El otro está enfrente Está abajo enfrente Está contigo Ya aguantaba aquí de cagazón a este güey Sí pero es que había uno güey 38 lo matan del equipo ¿Cuántos? Uno, dos Tendrán de espalda ¡Vamos! 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 Tienes que ganarlo, güey. Tienes que ganarlo, güey. Acá me cabe a uno. No sé si están arriba, güey. ¿Puedes hasta matar al que tengo aquí? No, no alcanzas. Yo lo remato. ¿Estás arriba, güey? ¡Ay, güey! ¡No! Está aquí, está aquí. Lo tienes que ver, güey. Si no, aguanta, güey. No lo voy a dar. No me dejes ahí, güey. No te han de quedar, güey. Bueno. No. No se va aquí. Lo tiro y... ¿Quieres meter? Viene cayendo uno al aire. Nada, tiro. Levanta, aguanta, aguanta. Vas a agarrar al que quedó acá. Ahí está. Creo que lo van a revivir. Mi compañero está aquí arriba, güey. Ya, 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 güey. Está arriba la azotea, me parece. ¿Quieres que lo te doy a preciso o no...? Ya, güey. Ya, güey. Nos quedan tres equipos más. Ahí viene cayendo uno. En la torre. Hay una de la tienda en la torre. Abatido. ¡Ataque aéreo aquí! ¿Crees que le tiran la torre o no? ¿El otro está a la derecha? ¿Aquí? Ah, no puedo marcar. Aquí, güey. ¿Puedo trazar balas? No. Vamos a dar reportes, güey. Si te lo puede chingar. Está marcadísimo el vato. Porque su equipo creo que se revive. Tenemos que avanzar. Ahí paso. Ahí, ahí, ahí. De la casa, 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 güey. Vamos a rotar por la espalda, güey. Y nos vamos por atrás. Este güey también está bien muerto. Tiene que hacer lo mismo, güey. Ataque aéreo de precisión aliado. Hostiles entrando al área. Miren el cielo. Nota que vienes contigo. Tengo uno. Eres uno, güey. El otro está arriba. Me dijo Javier porque me dijo Javier. Yo le di un tiro bien paso de **** con el Franco, güey. Abajo. El otro estaba ahí conmigo. El otro está contigo. Está la casa ahí arriba. Un punto de encuentro establecido. Ahí está arriba, güey. Zona segura. Ah, hijo de la ****, güey. ¿De dónde? De aquí abajo. Sí, se ha contado. Me ganó la... Es que me están cazando, güey. ¿Ya lo viste? ¿Muerto? Los van a espectar, güey. Los de aquí abajo traen el sniper, eh. Están arriba. Están arriba. Están arriba. Están arriba del segundo piso, güey. Vente, 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 vente. Yo voy a tirar otro aero y voy a que pueda. No me deja. Le di un hit Alguien dañé ¿Ataque en la ventana? ¿Se subió? Sí, el otro subió por acá Vale madre El otro está muriendo a la zona Yo por aquí escucho un güey más aquí adentro ¿Qué es esta madre de las veces? ¿Quién sabe por qué esta T no se mueve nada güey? Y la clase que ya le subí ¿Será por la mira de hierro? Porque el stand tiene que levantarse a la izquierda güey No, también Entonces por qué A ver, le voy a poner mira de hierro a mi A mi próximo stand que vuelvo a utilizar Bueno, aquí afuera No, creo Huevos No es nada Frente Yo traigo el primario Traigo una nequita, no, 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 no Alguien El güey tiene speed de combate Cabrón Se aventó Siempre vuelvo para la venganza Bueno, le quitamos sus perros Así como le quitó a los míos Es que voy a llevar la PPSH güey Porque considero que es muy buena para cortas distancias Este güey está aquí afuera, a la izquierda Se acaba de chingar a otro No me escuchó Hay mucha gente aquí güey Vámonos gente Por la cajita feliz ¿Por qué te metí güey? Mi estimado Pues acabo de llegar a mi ca... Un poquito caca esa jugada Mi estimado Pues acabo de llegar a mi casa güey Yo no sabía si iba a poder 32 Arriba de mí Buenas noches Ahora si me lo permites Déjame buscar el aquí enfrente Este güey está aquí enfrente La Nikita es Dios gente Nikita es Dios güey Es muy buena güey Es muy buena Ya cuando le... Le puedo dar en serio ¿Cuántos somos aquí güey? 39 Frente Llegamos ya cuando todo el pedo se aguado ¿Por qué hay tantos aquí güey? Este está exactamente a joder conmigo Este güey está metido en el... En lo más profundo Siempre me han caído gordo los güeyes Que se lo pasen ahí abajo Porque nunca he encontrado... He encontrado el porqué Yo creo que con esto es suficiente ¿No? Para decir si el arma es buena o es mala Ahorita los guachotan los guachotan los guachotan Déjame llegar Están y salvo aquí Y vamos a la compra Este güey está aquí adentro ¿No? Está aquí adentro Lo escucho No No Está enfrente Mala Ve eso güey Ve La facilidad que tienes güey Para matar Aunque me esté medio cargador Me dispara un flanco por atrás Ah Me pude haber robado una baja güey Pero sí maté mi contrato A la madre güey Son un chingo de... No hay segundas oportunidades No hay segundas oportunidades Alguien más enfrente Están dando nueva zona segura Pero está metido aquí abajo Ouuuh El otro está yendo Ah Me tardé un chingo güey Maldito ¿El que me casa es el que está aquí enfrente, güey? ¿O qué pedo? No O tengo gente por la izquierda Tengo gente enfrente No, el que me casa es el de atrás Esperamos a los cazadores enemigos como ratas vigilosas 19 Muy tinto de mi parte habré hecho esto 24 Este güey está aquí afuera, ¿no? Eso es ¿Dónde pues estas? Me lo remataron Estamos entre los mejores cinco Bien, pero aún falta Tómate Mata muy rápido esta Me va a ganar reportes bien sabrosos, ¿eh? Y más por este güey Qué buenos reportes me voy a ganar, ¿eh? Qué buenos reportes me voy a ganar, güey Ah, cómo revienta, güey Ah, cómo revienta esa niñita, señores No gojos, Mike, qué lastima Buenas hacks, güey Estoy en el stream, güey Me envíen en YouTube y en Twitch Gracias, güey Estás ganando el clip Sí, genial Sí, güey, estoy en el stream Gracias Tenemos clip Tenemos clip, señores Y para que no haya pretexto Es que el arma está muy fácil de encontrar gente